Bienvenidos a recetas de la casa, oigan hoy vamos a preparar una rosca de sushi y vamos a cocer primero nuestro arroz, entonces aquí tengo dos tazas ya lavadas de arroz, yo uso esta marca, esta, entonces esta la vamos a hacer según las instrucciones del empaque, aquí ya empezando a hervir ya vaciamos nuestro arroz, ya que como le vaciamos el arroz pues tiene que volver a tomar calor el agua entonces vuelve a empezar a hervir y la ya le vamos a bajar y la tapamos, bien aquí ya empezó a hervir otra vez, entonces le vamos a bajar totalmente, le vamos a dar una última movida y lo vamos a tapar pero primero le vamos a bajar, lo voy a quitar para mostrarles como es que le vamos a bajar, miren, le das vuelta totalmente a la perilla esta y este es totalmente bajito, bueno no, es al revés, le vamos a dar así, porque todavía este es alto, está alto, entonces para cocer el arroz, es así, miren, casi, casi lo apagamos, nada más que sí, aquí ya lo vamos a tapar, de preferencia hay que ponerle una de estas de vidrio para estarlo viendo y no estarlo destapando y que no pierda, para que no pierda el calor, entonces este así, súper bajito, lo vamos a dejar así solito, es lo único que hay que hacer, miren, y aquí se supone que no lo debo de destapar, así lo apago y lo dejo, ya lo que le falte al arroz pues ahí ya se hace, pero en este caso como lo estamos grabando para ustedes, pues lo voy a destapar para que ven como va, arriba ya no tiene nada de agua, lo tapo, lo tapo, ya cuando ya se enfríe, como quiera este, dependiendo para que lo quieran, en este caso, como lo queremos para el arroz de sushi, pues si lo necesitamos frío, este, y para el sushi también, si ustedes llegan a necesitar arroz de este para el sushi, lo tienen que enfriar, y ya, ya continuamos con lo demás de la receta, miren y aquí vamos a continuar ya, a este de arroz ya cocido, le voy a poner ensalada de surimi, esta ya la consigo yo en el HIV, es ensalada de surimi natural, esta a mi me gusta porque ya viene exacto, viene, no, no viene pasado, no viene nada, miren, ya sabemos que es surimi nada más con mayonesa, pero a mi me gusta comprarla, entonces esto lo vamos a vaciar aquí, un cuartito, trae 220 gramos, entonces, yo compré dos, dos cuartos, si vemos que le falta, le ponemos, yo creo que si, si le voy a poner el otro cuarto, para que quede bien, mmm, de surimi, y entonces ponemos el otro, y, a esta, yo la voy a poner, aguacate y queso, queso crema, ya si ustedes le quieren poner, eh, salmón, o camarón, y lo que a ustedes, se les antoje, se lo pueden poner, yo porque esta la quiero para mi hija, y mi hija no come, camarones, ni salmón, ni nada de eso, entonces, el surimi, si, es lo único que come, entonces, por eso lo voy a hacer así, este, pues así ya la reservamos, así ya está lista, lo vamos a reservar aquí, y aquí vamos a hacer nuestra rosca, para que no se nos pegue de acá, le vamos a untar un poquito de aceite de oliva, así, muy poquito, para poderlo despegar, que se despegue fácil cuando lo vayamos a voltear, y las paredes también, o con este mismo, no se necesita mucho, muy bien, miren, y aquí, ya ponemos, arroz, van a ser dos partes, nada más, entonces, vamos a poner aquí, arroz, así, muy bien, y y así lo aplastamos bien miren aquí me falta un poquito lo voy a poner lo voy a poner aquí en esta parte del medio es donde le vamos a poner el queso crema el aguacate yo en mi caso eso es lo que le voy a poner el queso crema miren aquí ya tengo así lo voy a poner así lo compactamos para que se pegue bien así le vamos a hacer con todo y así le vamos a hacer todo alrededor cantidad la que ustedes quieran entonces aquí y así lo voy a hacer entonces así hay que ponerle bien porque luego no se supo de que era quede bien untado así y ya en lo que lo untamos pues le damos una enfarejada al arroz también y aquí vamos a poner el aguacate entonces lo ponemos igual igual lo vamos a compactar igual que el queso crema entonces así lo ponemos todo entonces bien lo compactamos y ya también este ya lo pueden poner a su gusto pueden poner más pueden poner menos ya como a ustedes se les antoje pero si el aguacate siempre se siente más que el queso crema entonces pues si hay que ser generosos muy bien este si lo quieren primero picar y hacer puré pues lo pueden picar y hacer puré está bien así como guacamole hacemos guacamole y luego ya lo untan está bien entonces aquí la pongo no quiero ahorita con la con la cuchara no lo llevamos esto está ideal como para cuando tiene unos meriendas que tienes que llevar algo miren la hacen desde temprano y ahí lo tienen o para un fin de semana la hacen desde el viernes y ya más rico porque ahí está fría ya también entonces esto igual lo compactamos igual a la mezcla del arroz yo le pongo surimi pero si ustedes también le quieren poner camarón pues nada más lo lo preparan preparan su camarón lo pican igual y ya le ponen camarón el aguacate del queso crema igual si no lo quieren poner ustedes pues no lo pongan le pueden poner pepino y ahí le pueden poner camarones le pueden poner más surimi ya lo que a ustedes se les antoje yo es nada más para darles una idea pero así como lo hago yo así les encanta aquí en la casa así que no no se ha temperado de acá porque lo hago a la hora de de que deberá el despegar lo vamos a botellar pero bueno así quedaría y ya de aquí ya nada más lo desmoldamos este miren yo así me lo llevo al refrigerador un rato cuando lo he hecho pues les digo o es para para mis hijos aquí en la casa o es para algún evento que tengo me lo llevo así y donde llevo ya lo desmoldo y ya ya va frío entonces este lo vamos a enfriar un poquito mientras preparamos la soya me meto refri y ya continuamos vamos a ocupar vamos a preparar nuestra soya les voy a decir como la preparo primero voy a exprimir los limones y la la naranja que es la naranja le quitamos las semillas y si no no importa acá la vamos a hacer sobre el sobre el colador entonces pues ahí se va esta naranja huele a que está dulce el jugo de una naranja grande aquí ya nada más vamos a vaciar una taza de soya yo uso esta esta marca en serio que esta marca si hace la diferencia entonces pues se los comparto voy a poner una taza de soya aquí todavía si hay que probarlo este lo desocupamos todo entonces es el jugo de seis limones una naranja el jugo de una naranja grande entonces como quiera aunque ya pusimos todo pues hay que probar para ver que o nos pasamos o que le falta esta perfecta este tipo de cosas siempre como quiera dan nervios siempre dan nervios a la hora de desmoldar todo todo lo que sea entonces lo ponemos y lo volteamos y aquí le vamos a poner aquí arriba le vamos a poner de esto que dice condimento de camarón pero es con el que es con el que se decoran los sushis también entonces la vamos a poner nosotros aquí arriba ya le damos color también y sabor porque si sabe muy rico ya si ustedes que se lo vayan a llevar así para otra parte lo pueden poner en un molde para pastel la soya la pueden poner en un vasito de estos y aquí lo ponen ahorita lo vamos a poner primero déjenme poner este así quedaría ya nuestra rosca de sushi y acá de esta la voy a docear la soya por la misma la voy a tirar acá que si van a un evento aquí ya la llevan así pues así queda ya nuestra nuestra rosca de sushi nuestro video de la técnica y pues no me queda más que agradecerles que visiten nuestro canal muchas gracias si les gustó pues le dan like compartan y suscríbanse y en este video también quiero dar las gracias a todas las personitas que se han suscrito a nuestro canal pues ya somos mil ya bueno ya pasamos de mil y muy agradecida muy contenta de que si les están gustando nuestros videos si tienen alguna idea de algún algo que quieran que que les prepare pues ya saben que con gusto si no lo sé lo averiguo eso es lo de menos y muchas gracias muchas gracias por por estar aquí gracias